La Virgen de Guadalupe 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 Sin esa inclinación no se genera la vida, gracias a esa inclinación se generan las estaciones del año, podemos ver las estrellas, podemos tener vida porque no hay un calentamiento solamente en un solo lugar, sino es variado, por eso conocemos las estaciones del año. Se nos ocurrió aplicar esa inclinación sobre María de Guadalupe, le aplicamos un eje, se le puso el eje y se le aplicó el 23.5 grados, ¿qué crees que pasó? Se acomodó perfectamente y sus ojos eran el ecuador, ¿quién pudo haber hecho eso antes? Ni había esa información, ¿sí? 23.5 grados es algo contundente, porque nos está dando información ya astronómica. Otro impresionante hecho relacionado con la Virgen de Guadalupe ocurrió durante la celebración de una misa especial en la Basílica, un hecho del que poco se supo, pues la información nunca fue publicada, al menos en México. Este, exactamente, precisamente, el tiempo en que se destrabó la, 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 el aborto en la Ciudad de México, sucede algo que nos estruena a todos. Exactamente, ese día sucedió algo, se acomodó una luz exactamente en el vientre de María de Guadalupe. María de Guadalupe está preocupada, tenemos que defender la vida. María de Guadalupe está preocupada, tenemos que defender la vida.